Lo último de Ubisoft, de eso vamos a hablar hoy, de lo último de Ubisoft Que los especialitos ahora están metiendo literalmente publicidad en los juegos Ahora, a lo mejor le das al mapa y te sale... Por cierto, recuerda que el Mirage está a un 20% de descuento Ojo 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 No jodas ¿En serio? Vale, pues ya, ya, ya tengo gaj Ya, ya tengo gaj Ya tengo gaj para el vídeo ¿Qué será lo próximo? ¿Que nada más encender la consola te diga de comprar un videojuego? Ah, no, espera También pasó Ya, ya tengo un gaj No sé por qué me da que de aquí puede salir algo muy gracioso, salga bien o salga mal Sí, sí, el de las millardas Sí, sé cuál decías Sé cuál decías Eh... Seguramente lo haga porque... Son... Son tonterías que siempre hago Me salen solas, literalmente El que sea lo próximo ¿Que pase esto? Ah, no, sí Es verdad Paso Tendremos un montón de... Ningotations Yo creo que tenemos suficiente Eh... Para... No lo sé Fíjate No lo había pensado Es muy importante En un noticiero Poner musiquita ¿Qué coño eres? Tú Tú ¿Qué eres? ¡Eh! Se fue Ok Buen punto Me encanta Porque con la tontería Durante Todo este tiempo Eres lo que me une A la gente Que... Que usa internet Porque yo soy el ser Más Básico ¿Tú qué eres? Te va a matar No podemos matarlo ¿Pero qué es eso? ¡Su mierda! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Claro, yo te digo porque En el 90% de los casos Que pongas música Entonces ya sí que Olvídate por completo Del tema monetización Porque ya de por sí Con la canción que suena de vez en cuando aquí Que es libre de uso Mientras que estés en el juego Ya me ha salido el copy Cuatro veces Dime En teoría Cinco ¿Qué cojones? Muere ¿Cómo que ramita? Esto no es una ramita Ah, pues sí Era una ramita Bueno Pero en realidad Es aleatorio Porque a mí me han llegado A saltar el copy Con un solo segundo De canción Ah, sí De colegués Eso es un clásico también plants ¿Qué es lo que se va a hacer? Ah, sí Me prensa angels O A ¿Por qué? Si Él Query Se ¡Total! ¡Total! Si lo hacemos Si grabo esta noche Mejor dicho Te lo tendría que pasar mañana Porque recuerda que yo en mis noches El internet Hace La única alternativa Que tendría para hacer eso es En cuanto terminar directo antes Y ponerme a grabar En plan Ya sabes Por ejemplo Y ponerme a grabar Acabas de decir Que es lo que más me renta En plan Terminar ya Grabar Y probar O Ibas a decir Lo que te rente Pero has puesto una Sin querer Ah vale Pues ese es el problema Que no sé lo que me renta más Porque no lo hemos probado todavía Porque no lo hemos probado todavía Pero no se hace No se es el problema 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 Y no lo que nos va a decision Vale, pues Pues creo que... Mira, vamos a hacer eso Voy a cortar Voy a cortar directo Ahora me voy a poner a grabar los vídeos Te los voy a pasar Y a ver qué se te ocurre ¿Vale? Si tengo dos horitas para grabar Buena cantidad de anuncios y cosas así También probaré a hacer uno corto Y subirlo a Shorts A ver qué pasa Y ya está Vamos a probar Hay que probar todo en esta vida Ahora vuelvo Bueno, mañana nos vemos, mejor dicho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video